La Dirección de Obras Municipales construirá varias calles rurales que conectan con diversos distritos de Usulután con San Miguel, beneficiando a miles de habitantes del sector, comerciantes y turistas. Los trabajos han iniciado. Se trata de la intervención de varias calles que se encuentran entre Usulután y San Miguel, donde más de 30 mil personas se verán beneficiadas, quienes en el pasado debían trasladarse a través de vías deterioradas. Cuando hay que trasladar a una embarazada, a una persona fracturada, que cada bache se siente el dolor a la persona y eso es bien difícil, pero gracias a la Dirección de Obras Municipales que hoy nos ha tomado en cuenta al presidente de poder desarrollar este proyecto que nos va a beneficiar no sólo a los que vivimos acá en Sesori y en la zona, sino a todos los que viven también de la diáspora que nos visitan. Con estas obras se reducirán los accidentes de tránsito y se agilizará la movilidad también para los comerciantes. Que conecta a diferentes distritos, inclusive a la longitudinal del norte, entonces nos sentimos complacidos y sabemos que a futuro vamos a gozar de este beneficio de una calle en mejores condiciones. La reconstrucción de estas calles incluye el recarpeteo en sección de vía, bacheo y la colocación de capa asfáltica. Además, para su protección y mayor durabilidad, la arteria contará con cordón cuneta, badenes y muros de mampostería. Vamos a trabajar dos sectores, el sector desde la calle desde el Triunfo hasta Sesori y desde Sesori hasta San Luis de la Reina. Se va a estar trabajando en los saludes, esto como una medida de mitigación ante los desastres que pueden causar las lluvias. Los seres humanos merecemos siempre lo mejor. Estas obras se suman a nueve proyectos que ya se han ejecutado en la zona, específicamente en distritos como Alegría, Berlín, El Triunfo, Jucuarán, San Agustín, entre otros, que suman más de 163 cuadras reconstruidas. En más información, los caminos de El Salvador que antes eran intransitables ahora se están renovando para generar mejor accesibilidad a la ciudadanía. Las cuadrillas de la Dirección de Obras Municipales le dieron inicio con los trabajos de pavimentación de una importante vía, esto en la Unión Sur. El proyecto de pavimentación comprende la reconstrucción total de 10.6 kilómetros de calles en el desvío Los Morenos, en el distrito de San Alejo, en el municipio de La Unión Sur, facilitando la conectividad de los habitantes del lugar. El mejoramiento vial va a consistir en la mejora de la estructura de la vía para convertirla, todo esto que ustedes están viendo acá y transitan diariamente, a una vía de pavimento asfáltico de la más alta calidad. La obra será dividida en dos tramos, uno que comprende 8.5 kilómetros desde el cementerio de la localidad al desvío Los Morenos y otro de 1.22 kilómetros de la calle principal del cantón Tisaltillo. Van a construirse obras de drenaje. Estas obras de drenaje son las que le dan vida a la vía, son las que le dan esa funcionabilidad y esa función de darles tránsito libre a cada uno de ustedes como peatones y automovilistas. Se van a estar construyendo varenes, bordillos, cordones cunetas. Son más de 17.500 personas las que serán beneficiadas con la reconstrucción de la vía que se suma a las numerosas obras que se ejecutan simultáneamente a nivel nacional. Por hoy vamos a tener una calle en buenas condiciones. La Don nos va a regalar una calle de calidad, una calle pavimentada. Son casi 10 kilómetros de calle que nos van a brindar para el distrito de San Alejo. Con la renovación de las calles, El Salvador sigue escribiendo la hoja de ruta hacia las transformaciones que generan desarrollo y dinamizan la economía. Gracias, Julio, por la información. También en el oriente salvadoreño, pero en Ciudad Barrio Sexto, en San Miguel, el gobierno por medio de la Don inició el proyecto de perforación de un pozo para beneficiar a más de 23.400 personas. Entre las áreas de la primera fase está la perforación de 350 metros de profundidad y un diámetro de 17 pulgadas y medias del pozo. Todo para garantizar el servicio de agua potable para distintas comunidades. Necesitamos abastecer con más agua y esto va a venir a generar mejores beneficios a la comunidad porque ahorita últimamente se está racionando a la comunidad, a todo el pueblo, se le están dando ciertas horas agua y esperamos que esto ya después sea 24 horas. Va a beneficiar en que vamos a tener agua todos los días y va a ser una agua limpia para poderla consumir y para los alimentos. También la Dirección de Obras Municipales dio inicio con el proyecto de agua potable en Santo Domingo, esto en el departamento de San Vicente. Luego de la exploración en búsqueda de agua que cumpla con los requisitos en cuanto a la cantidad, calidad y presión, será perforado un pozo de 300 metros de profundidad. Estamos hasta tres días que no nos cae el agua y nos cuesta un poco porque como solo son una hora que agarramos al día. Entonces estamos agradecidos porque por primera vez vamos a tener agua potable. Una bendición de Dios, ¿verdad? Pues gracias a nuestro presidente Nayib Bukele, ¿verdad? Que tenemos este proyecto aquí cerca de nuestra vivienda, ¿verdad? Y que va a beneficiar a muchas familias del distrito de Santo Domingo y de muchas comunidades, ¿verdad? Y los habitantes de Sonsacate, en el municipio de Sonsonate Centro, ya cuentan con un moderno complejo deportivo debidamente acondicionado para la sana diversión y esparcimiento familiar. Este proyecto es una realidad gracias a la inversión del gobierno del presidente Nayib Bukele por medio de la Dirección de Obras Municipales. Bajo estas condiciones, se encontraba el complejo deportivo ubicado en el distrito de Sonsacate, en el municipio de Sonsonate Centro. Era casi imposible que la población pudiera utilizar este lugar para recrearse. Este proyecto está, pero nos ha caído como anillo al dedo. Necesitamos esto, las canchas son de otro nivel, el ambiente es de otro nivel. Ahora nos corresponde a nosotros, como comunidad, como vecinos, como personas invitadas, cuidarlo. La Dirección de Obras Municipales decidió transformar este lugar en un moderno espacio para la recreación de la población que reside en esa zona. Estamos agradecidos con el señor presidente Nayib Bukele porque esto es un sueño. Nunca nos imaginábamos que hubieran construido esto acá en esta colonia. El Centro Deportivo Santa Eugenia, construido en un área de 384 metros cuadrados, consta de un gimnasio de acondicionamiento físico, un área de ayudo y usos múltiples, oficinas deportivas, bodegas, sanitarios para hombres y mujeres. Estamos beneficiando a más de 2.000 personas de forma directa de esta zona. Además, se va a ver beneficiadas también las poblaciones aledañas con el tipo de eventos que se puedan realizar en este polideportivo, de que este día estamos haciéndoles entrega. La infraestructura también dispone de tres canchas, una de fútbol 5, otra de fútbol 7 y una de básquetbol. Además, cuenta con sus respectivos graderíos y servicios sanitarios. También, el complejo está conformado por áreas verdes, juegos, viabilidad, plaza de banderas, caseta de acceso y circulaciones. El legado que dejó el presidente Nayib Bukele y que el más reciente trabajo que intervinieron y que ya está entregado para toda la población es el Jardín Centroamérica. Para ello se ubicó a diferentes comerciantes que estaban en ese espacio, entre ellos el propietario del restaurante Francos, que este fin de semana el presidente Nayib Bukele anunciaba de tres pupusas por un dólar y un café gratis. Y bueno, los salvadoreños no nos hicieron esperar mucho tiempo y ya estaban haciendo largas filas para ser parte también de este hecho histórico. ¿Por qué? Porque eso es parte de la revitalización que se mantiene en el corazón de la capital, Maricela. Ya adelantaron que esto se va a mantener así en los próximos meses y hasta el mes de noviembre y el café va por cuenta del presidente de la República, Nayib Bukele. Es el restaurante Francos que reanudó sus labores. El presidente de la República realizaba ese anuncio y de hecho también apoyó al emprendedor de ese negocio con café gratis para sus clientes. Queremos presentarle todos los detalles. Francos Restaurante se sumó a desalojar voluntariamente su antiguo local y ha reabierto sus puertas en un nuevo establecimiento, con orden, limpieza y seguridad que ahora caracteriza al corazón de la capital. Sinceramente, por cómo iba el país, lamentablemente nunca creí que esto se pudiera dar, pero gracias a Dios se ha dado. De mi parte estoy súper emocionado. Ya pudieron ver el video que lanzó el presidente. Esto es gigantesco. El centro histórico está cambiando enormemente y un gran orgullo para mí ser parte de ese cambio. Y en su reapertura, tal como lo informó el presidente Bukele, las pupusas revueltas y de frijol con queso están a tres por el dólar junto con el respectivo café. Esta promoción va a durar un total de cinco meses, de aquí hasta finales de noviembre. Estaríamos abriendo desde temprano para apoyar a toda la gente que pasa temprano hacia sus trabajos. Desde las cinco de la mañana estaríamos cerrando hasta diez y posiblemente once, doce de la noche, dependiendo del movimiento. Los salvadoreños y hasta extranjeros no tardaron en visitar el nuevo lugar, ubicado a un costado de la Biblioteca Nacional. La verdad es que es muy bonito porque crea un ambiente bien familiar, ¿verdad? Y nosotros realmente estamos como nuevos clientes, ¿verdad? Porque es primera vez que lo conocemos. Muy bonito. Me gusta. Mira, yo tengo 40 años de vivir aquí en Salvador. Yo soy de San Miguel y jamás un presidente había hecho tantas cosas en tan corto tiempo. El centro histórico está bien bonito. Vengan a verlo, vengan a disfrutarlo. El trabajo por el orden y la revitalización continúa con el respaldo de la población. Además sigue llegando inversión nacional y extranjera, lo que genera empleo.